La pequeña oruga glotona Una noche, a la luz de la luna llena, sobre una hoja había un huevecito blanco. Un domingo, nada más salir el sol, del huevo blanco salió una pequeña oruga. Tenía mucha hambre, por eso el lunes atravesó comiendo una manzana, pero aún tenía hambre. El martes atravesó comiendo ñam ñam, 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 dos peras, pero aún tenía hambre. El miércoles atravesó comiendo tres ciruelas ñam 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 ñam, ñam ñam ñam, ñam ñam, ñam ñam, ñam ñam, ñam ñam, ñam ñam. Y llegó el viernes y como todavía tenía hambre, atravesó comiendo cinco naranjas ñam 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 ñam. Pero aún tenía hambre, llegó el sábado y la oruga glotona atravesó comiendo un pastel ñam 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 medio arreglante. salchicha. Cuando acabó de comerlo todo, la oruguita glotona tenía mucho dolor de barriga. Por eso, el domingo solo comió un poquito de hoja. Ñam, 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 ñam. Cuando terminó, la oruguita ya no era pequeña. Había crecido mucho. Estaba muy gorda y se sentía muy pesada. Por eso se hizo una casita. Se envolvió toda y se encerró. Estuvo allí durante dos semanas. Y pasado ese tiempo, la casita empezó a moverse. Hizo un pequeño agujero. Y cuando se abrió la casa del todo, ya no estaba la oruga. Salió una hermosa mariposa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós! ¡Adiós! Salió Salió Gracias por ver el video.